Entra al módulo alumnos, con el rol de director o secretario escolar. Busca a los alumnos por su grado y grupo. Lo primero que debes de llevar a cabo para detectar asignaturas duplicadas es lo siguiente. Ingresa al módulo de servicios escolares. Consulta el CARDEX. En caso de que haya materias duplicadas, aparecerá la siguiente leyenda. Asignaste materias duplicadas a este alumno. Por favor, elimina las que no son correctas y vuelve a generar el CARDEX. Antes de eliminar el dictamen duplicado, verifica los siguientes casos para su eliminación. Si el duplicado tiene el folio de asignación diferente. No corresponde al grado, grupo o semestre del alumno. No corresponde a la CURP del docente encargado de la asignatura. No tiene bien asentadas las calificaciones parciales. Tiene una CCT diferente. Tiene al docente eliminado o no corresponde al docente. En este caso, se duplican dos materias. Revisa cuál debes de eliminar de las materias copiadas siguiendo las instrucciones que vienen en rojo. Derecho y cultura de paz. Están en rojo porque eliminaron al docente, pero en otros casos habría que validar si hubo algún otro argumento que hizo duplicar esta materia. Como cambios de grupo, de turno, etc. Si notas que el segundo duplicado tiene bien asentadas sus calificaciones y el primero no, haz clic en el botón eliminar duplicado del duplicado que tú quieras eliminar. Aparecerá el aviso de que lo elimines de nuevo. Si estás seguro, haz clic en Sí. Debes de ser muy cauteloso o cautelosa de eliminar una materia que ya tiene asentadas calificaciones porque deberás capturarlas otra vez. Si consultas de nuevo el CARDEX, la materia duplicada ya no aparecerá. En caso de que no elimines una materia duplicada e ingreses al módulo Certificados, el sistema te arrojará un aviso que te indicará que no puede mostrarse el precertificado. Ya que, al parecer, este alumno tiene asignaturas duplicadas, así que tienes que dirigirte al módulo de CARDEX donde deberás corregir las asignaturas duplicadas. Por lo tanto, harás el proceso que se te explicó con anterioridad para eliminarlas. Maxentura x Gracias por ver el video.